Esto es Adictivo. La información, el análisis y el menú del día. Acompaña a Jorge Torres, Benjamín Mijares, Luis Guillermo Hernández y Patti Ochoa de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por este canal. Recuerda, los adictivos Jorge, Benjamín, Luis Guillermo y Patti de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Esto es Adictivo.